ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios El Tercer Ojo Una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo Hola, 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 hola Gracias por estar ahí Muchísimas gracias, muy buenas tardes Muy bienvenidos a El Tercer Ojo Edición número 310 Hoy, 3 de agosto del 22 Estamos todos presentes Está acá a mi derecha Eduardo Mario Fabiardúa Que ha regresado de su descanso estival Tenemos la producción de Federico Politi Lo estamos esperando a Juan Carlos Chelano, que no ha aparecido Esto está en el aire de la chaza Gerardo Subirana Y está el filósofo de Bar El hombre de las costumbres De la cultura, de la ciencia Y lo desconocido Augusto Huege Muñoz Dándonos las bienvenidas En esta edición brillante Lo mejor de la tarde De un día miércoles Tenemos jura de ministro Medidas económicas Y el tercer ojo en el aire Para satisfacer todas las inquietudes Ustedes nos llaman Y nosotros les anticipamos Las medidas económicas Bueno, le damos la bienvenida Eduardo Al respetable público Y este... ¿Usted quiere saber las medidas económicas? No, las medidas económicas ya lo sé Está bien, sí Son... Sangre, sudor y lágrimas No, dos metros de profundidad Bueno El subte ¿Eh? El subte No soy muy optimista Pero no por eso Sino porque Ya estoy viejo Y esta es la quinta o sexta Este programa no admite Gente no optimista Ni gente vieja Vos sos optimista Y no sos viejo Así que bueno Señores Gracias Augusto Gracias Oscar Por mantener este programa En mi ausencia Los he escuchado desde el exterior Les quiero decir Que se escucha mucho Este programa En Venecia En Viena Y en Praga Perfecto Lo menos que esperamos Porque tenemos repetidoras También voy a decir Que los extrañaba El miércoles a la noche Sentía como una sensación De vacío Bueno Pero ya estamos acá Con muchas cosas para contar Muchas cosas lindas Muchas cosas interesantes Así que bueno A disposición del señor Cesareti No, no Yo no A ver Estuvimos charlando de tu viaje En la parte de pre-pre-pre-producción Este No llegamos a la etapa de producción O sea que no sabemos Cómo sigue el programa realmente Lo estamos esperando a Cherano Que iba a venir Como siempre Improvisando como corresponde El modelo argentino Exactamente Argentina potencia En la improvisación permanente Y así que improvisando Vamos a aprovechar La presencia de Eduardo Mario Para que nos cuente Qué descubrió de Marco Polo En Venecia O qué tiene de Venecia De Marco Polo Bueno, muchas gracias Bueno Lo primero Hay otro personaje ¿No? Estábamos sentados Ahí en la Plaza San Marco Que como saben Es muy linda Muy amplia En un lugar que uno se siente Un poco apiñado Porque no hay veredas Prácticamente Y están los canales Y estamos ahí En ese lugar tan lindo Y de golpe Se empiezan a sonar música Hay música Y hay tres orquestas Y hay tres cafés Que tienen un sistema de orquestas Que lo he comentado Creo que lo mandé en el chat La otra vez Por el cual Termina una Empieza otra Termina una Empieza otra Y en un momento Estoy ahí sentado Y viene un mozo Y me dice Usted señor Está sentado Donde desayunaba Ya como Casanova Era el café Florin Florin Florian Sí Florian Florian sería Bien En italiano Florian Florin sería ¿No fuiste al cuadri? Florin Que es de mi familia También También estuvieron ahí Y te mandaron salud Gracias Bueno entonces 14 euros 14 euros el café Ya tenemos entonces Esa Venecia Ciudad de la Música Vival Y este Casanova Que en realidad Es un personaje muy interesante Uno lo tiene siempre Como un gran seductor Un gran estafador Pero era un tipo Que Artista Tocaba instrumentos Era científico Era investigador Era escritor Escribió su propia biografía Y bueno Hay una historia De que lo inspiró A Mozart Bueno ahí vemos Venecia Y estamos viendo Para los que después Tengan el video Este es el paseo Que se hace Hacia el Lido ¿No? El Lido Es una isla Muy larga Recordemos que Venecia Está sobre Una laguna En el año 500 Más o menos Los habitantes De la costa Cuando venían Las invasiones Bárbaras Se refugiaban En las islas Y se dieron cuenta Que era un lugar seguro Y empezaron a construir Sobre las islas Poner estacas Poner piedras Y así fueron formando Estas pequeñas islas Hicieron una isla grande Y bueno Ahí tenemos varias islas La isla principal Y otras Después del gran canal Que es como un río Cuando uno llega Toma un vaporeto Desde la estación de tren Hasta la plaza San Marco Termina ahí Ahí empieza Termina el canal Empieza una laguna Y luego esta laguna Si uno sigue navegando Llega a la isla del Lido Esta es una isla Larga Tiene 15 kilómetros Tiene un kilómetro Y medio de ancho Es muy caminado Ahí tomamos un taxi Porque ahí hay autos Y nos llevó a recorrer la isla Es un lugar interesante Ahí se hace el Festival Internacional de Cine De todos los años El Hotel Negresco Excelsior El Hotel Excelsior No, está más en Negresco No, ahí en Excelsior Es donde van todas las estrellas internacionales Ya lo estaban preparando Porque es en septiembre Hay playas públicas Playas privadas Están las playas de los hoteles Fuimos a una playa privada Que dijeron No hay lugar Bueno, pero no había sombrilla Pero nos prestaron unas sillas Bueno, nos alquilaron unas sillas Estuvimos ahí pasando la tarde En esa zona El Adriático No sé en otras zonas Pero el Adriático es un lago No hay olas Muy tranquila el agua Muy salada En un momento no se acorda del Mar Muerto Por el calor que hacía El agua estaba medio tibia Pero bueno Y no hay carpas Lo que sí había Eran como unas casillitas Donde la gente las alquila por temporada Y ahí guardan las cosas Y se cambian esas casillitas Esto era un poco el sistema del Lido Bueno, pero volviendo un poco a Venecia Al lado de la Plaza San Marcos Frente a la Plaza está la Catedral De San Marcos también Que le da el nombre Visitamos la Catedral Y es realmente impresionante Lo bizantino que es Mirá que nosotros estuvimos ahí En Constantinopla En Estambul Visitando Santa Sofía Y la cantidad de cúpulas Que tiene cinco cúpulas La cantidad de mosaicos dorados La cantidad de figuras pintadas Es extraordinaria esa Catedral Tuvimos la suerte Cuando entramos a la Catedral Que por supuesto tuvimos que hacer un rato Una cola muy larga al sol Al entrar nos pidieron barbijo Ellos están exigiendo el barbijo En Italia tuvo muchos muertos de COVID Y Venecia más todavía Entonces Venecia nos pidieron En la Catedral barbijo Entramos Y también a las mujeres Que se tapen Cuello, digamos Y que se tapen Al estilo Vaticano Te tenés que taparte acá adelante Si estás despechugada Y taparte hasta la cintura Mi familia se enojó con eso Y yo le dije Cuando visitamos la mezquita No se habían puesto totalmente El vestido Bueno Entramos con esto Y encontramos una guía en español Y nos adherimos a esa excursión Y bueno Ahí entonces nos contó Una serie de cosas Hubo un hecho muy terrible Entre Venecia y Bizancio ¿No es cierto? La Cuarta Cruzada Se desvió a Constantinopla Tomó la ciudad Hicieron un imperio latino Un tiempo Hasta que fueron expulsados Como cien años Pero destruyeron Destruyeron Bizancio Destruyeron Constantinopla Y se llevaron algunos trofeos Entre los trofeos Están los famosos caballos Los cuatro caballos Recordemos que En Constantinopla El circo Era el centro de De atención de la ciudad Donde se reunían todos Y había carreras de caballos Y había cuatro caballos De bronce hermosos Que se los robaron Los venecianos Y se los llevaron por ahí Y hay dos juegos de caballos Hay unos caballos afuera Que uno ve Pero esas son copias Los caballos braderos Están en un museo adentro Que uno puede visitar Pagando, por supuesto Como corresponde Bueno Sí Yo quería Estoy tratando de rememorar Y hay una ampliación De la plaza de San Marcos No del lado de Donde está el agua Pero también por atrás Es una ampliación Y yo creo que la hizo Leonardo da Vinci Cuando fue sindaco En Venecia Sindaco es el alcalde El intendente Y cuando atrás Hay una plaqueta Que dice Ampliación hecha Pogota De la iglesia No De la plaza Ah De la plaza Como que derribaron El edificio Para ampliar Ajá Podría ser Podría ser eso Bueno Y el otro gran Bueno además Tenemos por supuesto El campanario Que subís Y tenés una vista Muy linda De la ciudad Del gran canal De la laguna Incluso en ese campanario Hay una estatua De Galileo Galilei Que dicen que desde ahí Él hizo su teoría De que en realidad La que giraba Era la tierra Alrededor del sol Y no el sol Alrededor de la tierra Bueno Después tuvo que objurar Para salvar su vida Bueno Y tenemos al lado El palacio ducalo El palacio del dogo Recordemos que Venecia Se organizó Como una república Una república electiva Por supuesto Votaban 200 personas ¿No? Votaban los 200 patricios Digamos de Venecia Por un sistema Bastante complejo En el que había un senado Había un consejo De los diez Que la nacionalidad Mandaban Había un dogo O duque Que al principio Tenía muchas facultades Después se le fueron cortando Y tenía facultades Más protocolares Sería como un rey En un sistema parlamentario Y bueno El edificio Es realmente Extraordinario Es un edificio De un gótico tardío Ese gótico Puntudo veneciano Y en el segundo piso Tiene una serie De salas Que se van visitando Extraordinarias Con unos techos Decorados Con estatuas Con dorados Con esto Con lo otro No tiene mobiliario Porque el mobiliario En realidad Cuando llega Napoleón Parece que las tropas Lo usaron para Hacer un esradito Sí, para quemar Para quemar Para lo que sea Y lo más curioso De este palacio Que después uno pasa Por el famoso Puente de los suspiros Y va a la prisión Ahí al lado No nos olvidemos Que en Venecia Trabajó la Inquisición Y además En Venecia Tenían un sistema Muy estricto De quién era traidor Quién no Y mucha gente Caía por ese tema Del miedo A la traición Y ahí entonces Se visitan Las cárceles Y ese puente De los suspiros Era lo único Lo último que veían Desde el puente Se ve el canal Por unas ventanas De vidrio Era lo último Que veían los condenados Que a lo mejor Nunca más Veían el sol Por eso tomó Ese nombre Bueno Entonces tenemos La catedral Tenemos la plaza San Marco Tenemos el palacio Del dogo Y luego Desde la plaza San Marco Vamos caminando Hay una calle Que tiene más o menos Unas diez cuadras Por ahí Doblan y siguen Donde están Todos los comercios Hay unos negocios Extraordinarios Y acá Distinguiríamos Algo Dos cosas Muy típicas De Venecia La cristalería Todas estas piezas De Murano Que es una isla Ahí cerquita En realidad Las fábricas de vidrio Estaban en Venecia Pero explotaban Dos por tres Había problemas Entonces se trasladaban Todas a Murano He visto unos caballos Hermosos Diseñados Con colores Unas joyas Extraordinarias De cristalería De Murano Y la otra Gran industria Venecia Es el carnaval El carnaval Que siempre Fue utilizado Como un desahogo Como eran las viejas Fiestas romanas Augusto ¿No es cierto? Un momento de desahogo La máscara Con sus famosos Personajes De la comedia Del arte Las distintas Máscaras Hay mucha máscara También de la peste Del médico De la peste Porque Venecia Claro Venecia sufrió También La peste Esa muy grande Que asoló Toda Europa Bueno Y uno llega hasta El puente del Rialto Que es la parte comercial La parte más vieja Y siempre está también Cuando vas para el Lido En la primera De las islas Que llevas Esta Es el lugar Donde se hace La Bienal de Venecia Que es una Bienal De arte contemporáneo Cada dos años Que está desde 1800 a 90 y pico Que es también Un clásico Y bueno Esto más o menos Como un Hago una preguntita General Y ahora falta Marco Polo Una preguntilla Había un comentario En los diarios Hace ya Pre-pandemia Que iban a limitar La cantidad de visitantes En Venecia Por un problema estructural Etcétera ¿Vos escuchaste algo? ¿Te pasó algo? No No estaba funcionando todavía Pero sí Sé que estaban Implementándolo Porque ¿Qué pasa con Venecia? La gente No va a Venecia Va a Mestre Que es una estación De tren anterior Y que es muy cercano Digamos El continente Es Mestre Y es más Venecia vive de Mestre Hoy Mestre tiene industria Comercio Venecia No es más que la parte Ya vemos Turístico Histórico Y nada más Entonces Mucha gente Se va a Mestre Se aloja en Mestre Y se va A recorrer Venecia Y a esa gente A esa gente La querían limitar Le querían cobrar Le querían hacer Algún tipo De restricción El hospedaje en Mestre Hay más alternativa De hospedaje Que en Venecia Y en Venecia Y en Venecia Estuvo muy caro Y el otro tema La elección del duque Yo no la tengo acá totalmente presente Pero eran varias elecciones indirectas Era altamente complejo el sistema Altamente complejo Eran indirectas Y había sorteo también Se traía un niño Entre los Un niño Que sacaba Y ese nombre Era el que después elegía Al duque O al consejo De los diez Una cosa altamente compleja Realmente El que mandaba Era el consejo De los diez Bueno ¿Qué le pasó a Venecia? A Venecia En el momento De su mayor apogeo Que es el siglo XV 1400 en adelante Le pasan dos cosas terribles Que después En el siglo siguiente Ya viene la decadencia En el mejor siglo De Venecia El XV Cuando se hace El palacio ducal Cuando se hace todo Pasan dos cosas terribles Una se vincula Al tema de Augusto De hoy Se descubre América Pero a su vez Se descubre América Por otra cosa terrible Que pasó Que fue la toma De Constantinopla Por los turcos Al tomar los turcos Constantinopla Todo el comercio Que tenía de Venecia Con Oriente Con esto Con lo otro Lo perdió Porque si bien Hizo algún arreglo Con los turcos De seguir con esto Perdió el control Cuando se busca Entonces nuevos caminos Y aparece América Por la misma causa Bueno Todo el Entonces Venecia Era en un momento No sé La Nueva York Del Mediterráneo Todo lo que venía De Oriente Llegaba a Venecia Y de Venecia Se iba Al resto de Europa Y ahí Bueno Esa era la ganancia Que tenían ellos Ahí se perdió Y terminamos Esta Pequeña Relato Con Marco Polo Bueno Sabemos que Marco Polo Era de una familia Comerciantes El padre y el tío Habían ido a China En un viaje Después se lo llevan A él Él se hace Se gana La confianza Del emperador Que incluso Lo nombra Gobernador De una ciudad Y bueno Y cuando vuelve O definitivamente O no En 1890 y pico Bueno Entra En guerra Venecia Y él Es atrapado Con los genoveses Claro Con los genoveses Va a una cárcel Tres años Y en esta cárcel Es donde Conoce a Rustichelo de Pisa Que era un escritor Le cuenta Sus magníficas aventuras Y Rustichelo Entonces Escribe Por supuesto Por Marco Polo Este libro famoso De las maravillas del mundo Después llamado El millón ¿No? El millón El millón Y este libro Fue lo que realmente Hizo famoso A Marco Polo Hizo famoso Incluso A muchas cosas Que Marco Polo Descubrió Comentó Después vamos a ver Que hay críticas De Marco Polo De si es cierto Que hizo Todos los viajes Que hizo Si algunas cosas Se las contaron Y él las puso En el libro Bueno Hay teorías Pero como sea Marco Polo Trajo mucha información Que no se tenía Incluso la existencia De Japón De Sipango La existencia Y de Indonesia El budismo No se conocía El budismo Bueno En Occidente Bien Si Y también por ejemplo El correo postal Que los tenía muy organizado En China Lo trajo él El papel moneda Que se usaba en China Y no se usaba en Occidente También lo trajo él Y también están las leyendas Que trajo Los fideos Que se descubrió Que hay fideos También antiguos En Grecia Y en Italia Pero bueno Que trajo el fideo Y otros Inventos importantes Y fíjense ustedes Vamos a hablar de Colón Colón en su barco Cuando sale para En fin Descubrí América Nos sale para buscar Esa ruta Hacia Sipango Hacia Hacia el este Por el oeste Lleva en su barco El libro de Marco Polo Quiere decir que Marco Polo Inspiró realmente La necesidad Del contacto El contacto entre Occidente Y el Oriente Lejano Llamémosle ¿No? Lo que es hoy China En ese sentido Fue importante Te comento Sí Viste la torre Gálata Ahí en el Cuerno de Oro Sí Que yo siempre La tenía asociada A los venecianos Pero en sí La torre La construyeron Los genoveses Claro Fueron dos potencias Fueron dos potencias Occidentales Que comerciaban con Fue más importante Venecia Pero también Los genoveses Anduvieron por todos lados Venecia tenía una fábrica Importantísima De barcos ¿No? Puedo leerlos Leerles Una cita de Marco Polo A ver Que la tengo Se ve como el rey Obedece a la justicia A lo que el rey respondió Yo que he establecido Esta justa ley Voy a infringirla Porque vaya contra mí Estoy obligado a observarla Antes que los demás Bueno El ejemplo Ante todo El ejemplo Ante todo Bueno Eso era Aparentemente En una conversación Que tuvo con el CAM Creo que era Kublai ¿No? Sí Y fíjese también La importancia de Venecia En esa época Que bueno Shakespeare Escribe Por supuesto La famosa obra De Mercado de Venecia O sea Venecia era De alguna manera La capital Del mundo comercial De ese momento O sea De la baja De la media Del final De la media Esos siglos XIII XIV XV Que era extraordinario Y es una ciudad Recomendable Es una ciudad Increíble Salimos a dar Una vuelta En góndola A la noche Y pasamos Por distintos Lugares Por la ópera Por algunos palacios Y ahí Claro En el silencio Nos dimos cuenta Porque los romanos Le decían La república Serenísima La serenísima República Después Porque ese silencio En la noche La góndola Avanzando Es extraordinario El juego De luces Y de sombras Es extraordinario Así que una ciudad Visitable Cara Pero bueno Hay que ir Llevar los sándwiches Hay que ir poco tiempo Y hacer un toque Y volver Bueno Con esto tengo Este informe Hay otros De otras ciudades Que seguirán Viniendo Y bueno Por supuesto La plaza Tiene las palomas Famosas Y las mil cosas Que uno puede hacer Así Un lugar que se siente Uno muy bien Muy lindo lugar Muy lindo lugar De paseo Han estado en Venecia Hace muchos años Hace más de 10 años Estuve Pero recuerdo muy bien La plaza de San Marco Y cuando Van tocando las orquestas Arrancan el Florian Y va pasando Y Lo El El escenario El escenario Está En la plaza El escenario Donde toca la orquesta Y tiene un telón Me acuerdo Se abría el telón Se prendía la luz Se abría el telón Tocaba esa orquesta Tres Tres Este Tres canciones Se apagaba Se prendía El El otro escenario Y así Alternativamente Cada tres canciones Iba girando Es hermoso Es único eso Después te dan el abanico Donde están todas las canciones Que van a tocar Esos militos Y cuando nos íbamos Nos vino a buscar el transfer El transfer en una lancha Por supuesto Y la lancha En vez de agarrar El gran canal Hacia Bueno Hacia la estación de tren Agarra el gran canal Para el otro lado Y se mete En un canal chiquito Y vamos viendo La ciudad Todo desde costado Y después La va bordeando Por atrás Y después Empieza a cruzar La laguna Que hay entre La isla Y el continente Y Mestre A toda velocidad Es parecido a una lancha Y después sigue Y llegamos Y en el aeropuerto Es como un aeropuerto Amfibio El aeropuerto de Venecia O sea Podés ir Y volver En lancha Directamente No solo en auto ¿No? Bueno Fue curioso Fue entretenido Fue bueno El dialecto veneciano Es ininteligible Es muy muy difícil Había muchos cruceros Porque hay una crítica Querían limitar También el ingreso De los cruceros Viste Porque es un turismo Que baja por 5 horas 7 horas Y en el gran canal Son buques enormes Sí Había una crítica Bastante importante No había ningún crucero Estacionado A lo mejor Habían raleado Habría que preguntarle A Hugo Rossi Que es el experto Nuestro experto En cruceros A ver cómo es La experiencia De cruceros Pero debe ser linda También la experiencia Es decir, un rato ahí ¿No? Es muy interesante Es muy elegante Hay gente muy bien vestida Es un turismo caro Te diría Un turismo Muy chic Muy caro Hay de todo Pero digamos Es un lugar pretencioso ¿No? Ahí está el puente ¿Cómo se llama Este arquitecto español? Está la calatrava También es un puentecito Sí Hay un puentecito Ahí cerca de la estación La llegada El tren de llegada Claro Que no le sirve muy bien Porque la gente Se patinaba Con los carritos Era Tal cual Sí, hay una crítica Por eso Por la pendiente Del puente En el rialto Una noche que fuimos a comer Había mucha putzia ¿No? O sea, mucho olor Mucha putzia Ya se cerraba todo Y había que ver Dónde podías conseguir Algún lugar Nos hablamos Los Zarracenos Que era un restaurante Que estaba un poco más allá Yo le digo ¿Ustedes son Zarracenos? Sí, sí Venimos Cualquier cosa Venimos de África Decía Como es Espoleando Civilizaciones Estoy viendo acá Los puentes ¿No? Puente del rialto Que es uno más Conmigo Es el principal Y ahí al lado Está el mercado Claro El puente de los suspiros Ese es el de la prisión Entre la prisión Y el palacio educado Exactamente El puente de la constitución El puente de la academia De hierro Muy lindo Estoy viendo Ahí se hace La bienal La academia ¿No? Sí En la isla de al lado En frente Sí Está justo en frente Sí El puente del diábolo También El de los descalzos Bueno ¿No está el puente del tercero? Ojo Se hundió ese Sí Lo hundieron Lo Preventivamente Lo hundieron Los Este Turcos Buah Sí Ya vamos a tener un puente En Venecia Y avizoraban Dicen en el futuro Van a haber unos Depredadores de la cultura Lo curioso es que En pocos sitios Hay mucho para ver En Venecia Eso es lo Lo interesante En poco espacio Bueno También las reliquias De San Marcos Digamos Afanadas La robaron Vas La robaron La rescataron De una musulmana Que la tenían en Alejandría ¿No? Eso también fue Sí Muchacho ¿Visitaste la pala de oro? Sí ¿O no llegaste? No La pala de oro También Hay dos versiones Una que se la chorieron Que es lo más probable Y la otra Que nos mandaron a hacer Que es el Retablo De Un altar Se supone Que es todo de oro Y piedra Piedra preciosa Que se exhibe Al fondo A la izquierda De San Marcos De San Marcos No queda nada No queda nada Te queda Santa Sofía ¿No? La cisterna Fue transformada Y las cisternas Están ahí abajo Y nada más ¿No? Es tremendo Como destruyeron todo Y se llevaron los demás Bueno Acá estamos Con otros amigos venecianos Y como Venecia Es una ciudad muy romántica Nos vamos a ir al corte Con que Es una ciudad ideal Para la primera cita Diría Oscar Correcto Es una ciudad ideal Para vivir un gran amor Y es una ciudad ideal Para llorar un amor perdido Vamos a ver Qué nos dice entonces Charles Sanabur de esto Adelante señor operador Qué profunda emoción Recordar el ayer Cuando todo en Venecia Me hablaba de amor Ante mi soledad En el atardecer Tu lejano recuerdo Me viene a buscar Qué callada quietud Qué tristeza sin fin Qué distinta Venecia Qué distinta Venecia Si me faltas tú Una gondora va Cobijando un amor El que yo te entregué El que yo te entregué Dime tú dónde está Qué tristeza hay en ti No pareces igual Eres otra Venecia Eres otra Venecia Más fría y más gris El sereno canal El sereno canal De romántica luz Ya no tiene el encanto Que hacía soñar Qué callada quietud Qué tristeza sin fin Qué distinta Venecia Si me faltas tú Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada morada Ventos Tembera En Pipa La mejor playa Del nordeste de Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos departamentos Estilo bungalows Totalmente equipados Sobre una pequeña colina Con suave brisa constante En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa escuchando El canto de las aves En nuestras tres piscinas circulares Puedes venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada dos ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 El tercer ojo Un programa Hecho por profesionales Que no buscan cambiar el mundo Sino solamente Encontrar su sentido Estamos acá en el aire nuevamente Luego de haber visitado Venecia Su laguna Sus canales Es gran canal Su color Venecia Un día de sol Silo celeste Es como Una caricia Al corazón Y al alma Que tuvo Pudo disfrutar Eduardo Y seguramente Vamos a compartir Algún otro viaje Creo que nos va a invitar Acá Hay viaje para todos Hacer un programa Hacer un programa Desde Venecia Sería el logro máximo Del tercer ojo Ya que tenemos Tantas repetidoras Radio Vaticano Radio Rebelde Radio San Marcos De Venecia Radio San Marcos Nos adhiere Claro Nos está pidiendo Que lo hagamos en exclusividad Un programa Un día miércoles Vamos a llegar Muchachos Ya vamos a estar con ustedes El que llegó Y el que llegó a América Es Cristóbal Cristóbal y Cristóbalito El tipo no se enteró nunca En realidad Bueno Nosotros le contamos ahora Pero yo creo que El filósofo de barrio El hombre del villar El hombre de la cultura Y de la ciencia Y del ocultismo Tiene algo para discutir Y plantear un debate Sobre el amigo Cristóbal Sí Compañero Adelante Compañero Es una Compañero de radio No es una No usted Compañero El mismo pan Compañero quiere decir Como los socios colectivos Compartimos el pan No me vengas con retórica Porque no te olvides Que yo estoy sentado En la mesa del bar En el fondo En el lugar De las polémicas No me vengas con retórica No Compañero significa eso Este El tema De Colón Pobre Colón Aparte Que ahora Lo están tirando abajo De todos lados Como al amigo Roca Este Es polémico Desde Su nacimiento Hasta su muerte Recién hablamos De que está enterrado En dos lugares Cosa que Prácticamente violenta Una de las reglas Lógicas Más Trascendentes Pero debe ser Este Un fenómeno cuántico El cadáver Puede estar en los dos lugares Al mismo tiempo Y así como Está en dos lugares Enterrado Vale En Sevilla ¿Estuvieron en la catedral de Sevilla? Sí Es extraordinario Ahora está cerrado El lugar Tenés que pagar Para ir a ver Últimamente se paga En todas las iglesias Parece que es Francisco No, no, no En la catedral de Sevilla Se paga para ir a ver A la tumba de Colón Pior Que yo se me acuerdo Pagar para ir al baño Bueno, eso 50 centavos de euros No, eso siempre fue Siempre Y en Bilbao afuera Eso es tremendo Tremendo Y si no tenés la monedita Y es una máquina Estás complicado Tienes que saltar En Inglaterra Casualmente Pedir permiso Para ir al baño Se dice May I spend a penny Porque se ponía Un penique En la máquina Que te franqueaba El baño Pero ahora No son un penique Debe ser casi Media libra O más O más Bueno, estamos con Colón Y en Sevilla Bueno, Colón ¿Está en Sevilla Colón enterrado? Teóricamente Está en Sevilla Pero también En Santo Domingo ¿No? Dicen No se sabe bien Para determinar ¿Y qué resolvieron? No, todavía no Están en eso Bueno, tampoco Tampoco se sabe De dónde viene Colón Tampoco se sabe De dónde viene Casualmente De eso quería hablar No me va a traer Una desilusión No me va a decir Que no es Genove Porque no le creo No, el 3 de agosto Por eso lo traemos A Colón A colación Porque hoy Hoy partió Según algunos La doctrina mayoritaria Como diría Algún jurista Partió del puerto De Palos El 3 de agosto Al mando De tres carabelas Tres ¿El puerto Se sigue llamando Puerto de Palos También hoy? Sí Lo único Te digo Alguna vez Vieron la carabela La réplica De la carabela De Santa María Ustedes Que está Estaba Durante mucho tiempo En el puerto De Barcelona Ahora no está En el puerto De Barcelona ¿No? Ahora estuviste Estuve el año pasado Va Pre-pandemia Un mes antes De la pandemia No anclada Estaba afuera Tenías que ir En una lanchita Te llevaban No estaba dentro De las atracciones Bueno Durante muchos años Estuvo ahí Es una cáscara De nuez Yo no sé Como los tipos Iban ahí Una cosa chiquitita Sí Y era un milagro Que no se le hubieran Retobado Más Porque En Puerto Montt Está una réplica De la de Magallanes ¿Ah sí? Estaba pensando Cuando hablamos de Magallanes Que también Era una cáscara De nuez Sí Una réplica Del Beagle Que también Era chiquita Sí Y no era muy No era muy marinera Porque Este No tenía Toda esa El volumen De velas Que Que después Fueron desarrollando En España En Portugal En los grandes Navegantes Fueron los portugueses En el sentido No, no Los españoles también Y después los ingleses Ingleses Y Que ellos lo desbancaron Tenían el El famoso ¿Cómo se llamaba? El barco ese Es el bergantín Del T Que están Y anclados Cerca de Después que le ganan Trafalgar Sí Este Bueno En Boston No, no, no Es Bueno Ya me voy a acordar Cosa de la edad Aunque Acá Generosamente Me han titulado De joven Bueno En realidad Quiero ser breve Porque el tema No da para mucho No, no Sea explicativo No importa si es breve o largo También se discute La nacionalidad Parece que la opinión Unánime o generalizada Es que es genovés ¿No es cierto? Pero A fines del siglo XIX Y a principios del XX Se esbozó la teoría De que era Gallego 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 de Galicia Ah, yo conocía La de los catalanes También Los catalanes Los griegos Algunos dicen que era argentino Por eso el ADN del cuerpo Era para ver De dónde De dónde venía Sí Bueno ¿En qué es vos? Porque usted ha puesto acá Teorías terraplanistas Casi actos terroristas Se ha puesto Científicamente En este acto Dígame ¿En qué funda Que Cristóbal Colón Cristófaro Colombo Le decimos a alguno Resultó ser gallego? No, no Yo no lo fundo Porque yo soy Yo soy Hablo por boca de ganso Leo cosas Y a veces me monto en ellas Y otras veces no Hay un señor Carlos Prego Que escribió un artículo Que aparece en internet Bastante interesante En donde lo describe Tiene nueve hojas Y quién es Se las leo No, creo que es un poco extenso Pero el señor Prego ¿Tiene algún fundamento en algo? ¿O es un autodidacta? Hace un análisis Hace un análisis ¿Y a qué conclusión llegó? Y sí Que era gallego No es él en sí mismo Sino los que postulan Esta teoría Que era gallego Que la nave La Santa María Originalmente Le decían la gallega Y que Este Colón Era de una familia Madruga Que era una familia noble Que estaba Enfrentada Con Isabel la Católica Porque había apoyado A la Beltraneja Juana la Beltraneja Era la candidata Este Al trono Por ser hija De Enrique IV El Impotente A raíz No era el impotente No, no Precisamente Los nobles Consideraban Que esta era una Una hija bastarda La Beltraneja Hija de un tal Beltrane Que era el Valido De Enrique IV Entonces por eso La entronizaron Isabel Que después fue Llamada la Católica Pero era ¿Isabel qué vínculo Tenía con Enrique IV? Sí, era pariente Porque son Trastámara Era de otra rama Que Enrique IV Isabel Sí, claro Pero era de la familia Trastámara Que era una familia De Reyes De Castilla y de León Bueno Y como estaba enfrentado Por eso él En primer lugar Además estaba casado Una portuguesa Por eso en primer lugar Llevó este plan A Portugal Pero Portugal No Bueno, siendo gallego En esa época Debe ser muy parecido El idioma Al portugués Porque viste que No Y lo es todavía Pero La cultura La literatura La primera literatura En lengua romance Destacada El arte La poesía Es en lengua Galaico Portuguesa Alfonso el Sabio Escribió Los doce partidas Y otros Otros libros Y poemas En lengua Galaico Portuguesa Deben ser Mucho más similares Que ahora Obviamente Y era El foco De la cultura De aquella época El siglo XII XIII XIV Hasta que llegaron A Buenos Aires Manejando los bares Ahí parimos la cultura Bueno ¿Sabes que el hombre Más rico De España Es gallego? Sí, sí Los dos más ricos De España Son gallegos Así que no A uno lo tengo ubicado El de la ropa El otro no sé El otro también Es otro Fabrica ropa ¿De mango? Mango, sí Mango Sí Bueno Por eso Esto no es un cuento gallego Lo he leído ¿No es cierto? Y por eso Lo traje a colación Para que sepa Nuestro distinguido Público Nosotros Investigamos Estudiamos Y profundizamos Pero usted lo único Que investigó Es algo de internet ¿Fue a la biblioteca Para confirmar Los dichos De este señor? Esto aparece En internet Ahora En una página científica Sí En una página Me quedo tranquilo Todo historia Sí, sí Yo en la enciclopedia británica Y esto vendría a ser No existe Mala Estaríamos confirmando Que no solamente sería gallego Sería español Y encima gallego Claro, gallego Y madruga Era su apellido Originario Que se lo cambió Por Colón Que es Hay un pueblo Que tiene Esta familia Colón Y hay una casa Que tiene Una inscripción Si me permite Bueno, después No, no, diga Diga, diga Por favor No dejele la duda No, no Pero que no ¿Y por qué se cambió El apellido? Se llamaba Madruga Se cambió El apellido Porque como había sido Ah, partidario De la De la De la De la De la Después que fracasaron En Portugal No se iba a presentar Como Madruga Porque lo pasaban Por las armas Entonces se presentó ahí Tenía relaciones Con Bueno Ya lo conocen todos Con Con los curas De la Rábida Sí Y este Que se lo presentaron Bueno Y la otra Otra de las versiones Es que era judío ¿No es cierto? Sí, correcto Porque coincide Casualmente La expedición Con la expulsión De los judíos de España Que fue Mismo año casi Sí, no El mismo año Y poquitos días antes Sí, sí Este Yo cuando Lo leí Esto lo leí Sí, cuando Estaba en el secundario Y se lo sometí a consideración A un profesor Que teníamos Extraordinario Y te expulsó Este No, no, no Me dijo que no Que no una teoría Pero que no tenía fundamento El profesor ¿No? Este Nosotros le decíamos Tato Bores Porque era igual A Tato Bores Y Bueno Y La cuestión Que aparentemente No solo Tenía Le había puesto Al barco O a la carabela La carabela Este El nombre de la gallega Sino que además Daba Aparentemente Daba sus órdenes En gallego Este Y aparte de eso Le puso Nombre A más de 100 sitios En América Este Con nombres De Topónimos De Galicia Todo lo cual Es Utilizan como fundamento Para decir Que Eso es interesante Sí Que tenía Que era gallego Pero bueno Simplemente quería comentarlo Si quieren estudiarlo Un poco más Y la misma discusión Que Gardel Tiene Colón Nada más que Gardel Se lo disputan Argentina y Uruguay A Colón Se lo disputan Por lo menos 10 países No Y Francia Pero aparte de eso Gardel cada día Canta mejor En cambio Colón Cada día Canta peor Porque Colón Lo están echando A escobazo De todos Bueno Vamos a hablar un poquito Después de la estatua De Colón En Buenos Aires Bueno No quiero Aburrirlo Más con esto Bueno A lo largo del viaje Y el viaje Hizo Hizo agua El viaje No El viaje Imagina Una de las cosas Que dicen Que generaba resistencia En Colón Porque todo el mundo Ya tenía Sabido O por lo menos La gente Instruida De que la tierra Era redonda Ahora aparentemente No lo es Pero en su momento En la época De Colón Era redonda Pero Y estaba medida También La circunferencia De la tierra Más o menos Calculada Y Colón Había calculado Dos tercios De la realidad De la Circunferencia De la tierra De la dimensión Que tiene la tierra Redonda Por eso No No tenía Como se llama Tanto predicamento En sus afirmaciones Hasta que paró El huevo Pero Después de Parar el huevo El huevo A ver Contalo Para los oyentes Pero eso Hasta los niños Con hijo primario No Ya Me olvidé Porque eso En el primario Como bien No sabés Como paró El huevo Yo sé Si Lo rompió La La Partecita El huevo Duro Si Si uno Si uno Da todo Lo sabido Pero Esto Es un Creo que Deben saber Más lo del huevo Colón Que de otra cosa Si Me imagino Que Bueno Y la travesía Fue Muy Este Este Colón Era un bandido En realidad Un aventurero Un hombre culto Educado Todo fue un aventurero Magallanes Si Pero Este Había puesto una Creo que eran Diez mil maravedillas No sé A quien descubriera tierra Y Rodrigo Triana Gritó tierra Y este Se Le negó El premio Y se lo guardó Para él Bueno Hizo cuatro viajes Nunca supo Que había llegado a América Motivo por el cual Este Es más Solo una vez Tocó Creo que en el cuarto viaje Tocó Este El continente Los demás viajes Este Todos islas Todos islas La española Y viajaban en esta época Porque aprovechaban Los Los vientos alicios Que ya se conocían Este Que Facilitaban Más que la ida Al regreso ¿No es cierto? Bueno No puedo hablar mucho más No Bueno Podemos hablar Horas de Colón Pero me parece Que somos más Acá Entonces Podría hablar Juan Carlos Algún aporte Sobre el tema Y después La vicisitud De que todo el público Está esperando Anelante Es un increscendo Bueno Yo lo que quería comentar Es que El lunes Estuve compartiendo la mesa En el círculo italiano En la zona En la cena del lunedí Con Horacio Savoia Que recordás Eduardo Que estuvimos Sí Es el representante legal Del círculo italiano ¿No? Y entonces Fue el que hizo Toda esta movida Para recomponer De alguna manera La ubicación De la estatua De Colón En la época De Cristina Fernández De Kirchner Hubo Hubo Un reemplazo Se puso en su lugar La estatua De Juan Azurduy Y quedó prácticamente Tirado Y abandonado El de Colón Una estatua Importante La más importante De Sudamérica Que donó Una comisión Presidida por Antonio De Voto Que era un señor italiano De muy buen bolsillo Y bueno Está hecha En mármol de Carrara Y cuando Lo abrieron Se encontraron Que en 1921 Habían dejado Una caja Donde había Digamos La historia Hacia el futuro ¿No? Entonces había Periódico de la época Había documentación Que lindo Nota Moneda De todo Bueno Felizmente Después Horacio Saboya Se implicó mucho En este tema Y finalmente Consiguió Que se trasladara En un lugar Que si bien No es común A la gente Digamos Es el frente Al agua Al río El emplazamiento Está hermoso El monumento Está hermoso Frente al aeroparque Frente al aeroparque Sí, sí, sí Bueno Eso Bueno Mi saludo para Horacio Saboya Dale Voy a completar Voy a completar un poquito Con un pequeño comentario No le saquemos tiempo Al amor No, no, no Por favor El que gozó esta teoría Se llama Celso García Larrega Por si a alguno Le interesa Profundizar sobre esto Vamos a tomar nota Y el nombre originario De Cristóbal Colón Era Pedro Álvarez De Souto Mayor Más conocido Como Pedro Madruga Que después se cambió El nombre Por el lugar De origen O el pueblo Que hay un pueblo Colón Aparentemente En Galicia En esa época De cual tomó el nombre Muchas gracias Bueno Ahora sí señores Lo esperado Lo esperable Lo ansiado Lo que más extrañé En mi viaje Decisitudes vinculares Desde la Universidad de San Pancho Decisitudes vinculares En exclusiva Porque han requerido Esta sección De Tercer Ojo Pero este es un paquete Se llevan todo El Tercer Ojo No se llevan nada No se negocia Sectores de la radio Así que Muchachos Hemos abierto La cuenta En criptomonedas Con el asesoramiento Del doctor Fabio Duda Doctor en Derecho Para aquellos Que quieran Hacerse del programa Le vamos a dar Las instrucciones Por un chat privado Correcto Muy bien Bueno No te rías Subirán Esto como sería El amor Y la criptomoneda Como sería titulado No bueno El romanticismo Y la criptomoneda Sería la cuenta Bueno vamos Se acuerdan Que en el anterior programa Habíamos estado tratando El primer amor El primer amor De la juventud De la niñez De la adolescencia Hemos pasado Unas canciones De Cerrato Otros autores Ahora vamos a tratar Con la misma temática Arrancando con el primero La primera cita Y nos vamos a A sumergir En los aspectos Realmente De detalle Y de estrategia La primera cita Cierren los ojos Piensen Ponme esa música Que representa La primera cita Misterio Es la primera cita Estrés Es la primera cita ¿Con qué nos vamos A encontrar? De antaño Hasta ahora Las cosas han cambiado Mucho Porque como dicen Algunos Ahora con el ligue Del móvil La cosa es mucho Más fácil Antes La primera cita Era mucho más artesanal Hay varios tipos De primeras citas Y cada una Tiene su arte Y su propio nivel De estrés Vamos a hacer Ustedes saben Que la universidad Junto con el cuerpo De la doctoranda Tenemos la costumbre Que hemos generado De la cátedra De Fabiordúa De hacer las clasificaciones Subclasificaciones Divisiones Subdivisiones Etcétera Muy esquemáticamente A través de una hoja Excel Como mínimo Que utiliza Fabiord Acá mucho más sencillo Hemos hecho una división En tres tipos De primera cita ¿Sabe doctor? Vamos al primer supuesto Que vamos a tratar Acá el productor Se está riendo La primera cita Chamullera Le hemos puesto Como nombre ¿Cómo la identificamos? Voy a dar un ejemplo Que es mucho más sencillo Doctor Weigel Por ejemplo Tomamos café Todos los días En un bar La misma mesa Ojeamos el diálogo Diálogo con la moza Café cortado Un jarrito Alguna palabra más Puede ser Y así va a salir Saliendo un comentario De cualquier noticia Y un día Nos animamos A concertar La primera cita Entonces Esta es la primera cita Chamullera Ya preexistió Con la moza Con la moza ¿Tiene algún problema De clase social usted? Parece un abuso De posición dominante Vaya defensa De consumidores Que se jodan Bueno Vamos a Después tenemos Una variante Acá la gran ventaja Es que ya se conoce En cara a cara La cosa Face to face Entonces Si o no Listo Bueno Y abandone La postura De posición dominante Que no es De su propiedad Al caso Aparte Bastante morbosa Después tenemos Una variante De la primera cita Chamullera Hay una variante Una vertiente La vertiente esta Es el encuentro casual En un largo viaje Compartiendo Como corresponde El asiento Y acá Es clave De este tema Uno puede estar En un viaje En el avión En el tren En un colectivo Sacar alguna data Porque ¿Se acuerdan Cuando usábamos Tarjeta profesional De presentación? Usted no la va a entregar A la niña La tarjeta suya Es un acto Que la ofende Usted tiene que lograr Que ella le pase Un móvil Un algo Porque si no Va a quedar Que ella es la cazadora Que sea un Instagram Claro Seguirla Si no queda Como que ella es la cazadora Que usted es casado Y usted Siguiendo la tradición Masculina Tiene vocación de cazador Entonces usted Tiene que obtener Algún dato Cómo ubicarla Posteriormente Después tenemos Un segundo ejemplo Que lo hemos También bautizado Graficado Con este ejemplo Lo llamamos así Falta uno para el truco Se llama No se sonría Porque esto es un tema académico Usted es vos una sonrisa Como diciéndome Esto es una chantada Me pareció la mejor cara posible Que podía poner Bueno Falta uno para el truco Se llama Este segundo item De esta división De Fabiér Siguiendo su metodología De estudio Es el caso típico Todos lo habremos vivido Que estás colgado Viene Si ya me apuro Viene un amigo Viene una amiga Y dice Bueno te presento Te voy a presentar a alguien Y entonces Son tres en la mesa Falta uno para el truco Es la que viene El amigo o la amiga A la reunión Este Pero acá Hay dos trampitas En esta Falta uno para el truco Está que él O la Está orejeando el tema Como las cartas de truco Vas orejeando Vas abriendo a poco Si tenés un flor Si tenés el siete de oro Viste con el seis Para cantar en vida En primera mano Van orejeando Y si el tema no le gusta Huye Espadurio Como rata Por tirante Pero tecnológicamente Hemos avanzado Y que pasa Tenés el celular Le avisan No es tu tipo Y huye directamente Y después La última Me voy a Apenitas La clásica La más clásica El gallito ciego El gallito ciego Acá no hay terceros Acá hay un contacto previo Para determinar un día Una hora Un lugar de encuentro Y el chamuyo se acaba ahí Este era altísimo nivel de estrés Usted no sabe con qué se va a encontrar Entonces conforme al estudio de campo Que hemos realizado Las doctoradas Esta alternativa Es la más estresante Y puede salir bien O salir mal Y esta tiene Tres opciones más A desarrollar Lo voy a decir brevemente En veinte segundos La opción de café Que es la más conservadora Breve Como para rajar La segunda opción Es una copa luego de la cena Es igualmente corta Nocturna Tiene un aire más romántico Y la gran judín El mago Es la cena Para jugarse a la cena Aparte del costo Hay que ser valiente Después sigamos con el debate Después de los consejos Se nos está acabando el programa Muy buen miércoles Muy buena cena Y muchas gracias Muchas gracias señores Hasta la próxima Adiós 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 Adiós